¿Y quién me dijo? ¿73, 72, 71 o 70? ¿Quién me dijo por el ternero liviano rápido? ¿Quién? 68, 8 y 9, 9 y medio, y medio, y medio 70, 70 y medio, y medio y uno, 70 y medio arriba, 70 y 50, 70 y medio a una, 70 y medio a dos, y 70 y medio voy a esperar porque estamos en el remate B y de eso se trata, de paciencia, de esperar, de mirarlo a McKinley y mandar saludos a toda la gente de Villegas, preparándonos para esta exposición de Villegas de los 100 años, para esta sociedad rural de Villegas que cumple 100 años. Tengo 70 y medio arriba a una, 70 y medio, dos y 70 y medio y va a vendido, no espero a nadie, y no espero a nadie y se va, 70 y medio a una, 70 y medio a dos, 70 y medio a vendido. Emilia, esa es mi hija, Felipe está por ahí también, que es hijo mío, Agustín y Nico están trabajando, pero ella tiene mi teléfono para atenderte, si vos llamás te va a atender Emilia, si te atiende Emilia después se lo va a pasar a Santiago Aragón, pero primero mi secretaria Emilia te va a atender, no jugues con el teléfono que si no no va a entrar la llamada, mi amor, gracias. 70 y medio a una, 70 y medio, 71 y medio, y medio, y medio 72, como vendiste hoy, le tenés que poner obligado, 72, 72, 72 y medio, 72 acá, 72 pesos, 72, 72, 72 pesos, 72, 72 pesos una, 72 pesos dos, 72 pesos y fue. Si me ven en algún momento rematar medio así, delicadamente, es porque el médico me dijo, no te hagas el macho y cuídate, así que primero no me hago el macho y después me cuido. 72, tengo acá una 72, dos, 72 y medio, no, 72 y fue. Don Valentín Zurdo en comisión, Quirala Ufken, Sociedad Anónima, La Silvina, Buenos Aires, Conodel Dorrego, inspector Horacio de la Nurañona, otro que está, pero no lo puedo ponderar porque es mi cuñado, y va a creer que, viste, que enseguida el cuñado cree que lo cree, y no es verdad, ahí lo tienen, cantidad, 70 son, 70 son, ambos y caretas, 155, 165 kilos, muy buen ternero, lote de terneros parejo, como dice acá el inspector, y se venden con 30 días, no pudimos cambiar los 30 días, pero 30 días hoy es importante. ¿Cuánto me dicen para abrir? Me dicen 6, 8 arriba, 6, 8 tengo y abrí, y medio quién, y medio, 9 y medio, y 9 y medio. Y 9 y medio, 70, 70 y medio. 70 y medio. 70 arriba y voy, 70 pesos voy, 70 pesos va una, lo tenés cerca, la porgue, 70 pesos dos, y 70 pesos si va vendido. No espera nadie, 70, una, 72, 70 pesos si fue, nadie más, Tito es oferta, no. 70 pesos si fue, 70 pesos va una, 70 pesos va dos, 70 pesos si fue. 30 y 60 días, ahí los tienen, miren qué lindo, miren qué lindo ternero, miren ese ternero, porque alguno podrá creer que hay alguna oreja larga, pero ombligo y jiva no hay seguro. ¿Cuánto valen para abrir? Rápido que me dicen, que vale, ofrezcan rápido, cuánto me dicen para abrir, ¿cuánto valen? Me dicen 70 por eso, 70, 6, 9, 6, 8, que es el médico para abrir varias manos, 6, 5 tengo y trabajo, 6, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, y medio la última te pido, a Córdoba, ¿cómo le vendría ese ternero a Córdoba? Y medio, 68 arriba, 68, pues estoy por 68 y medio, y medio 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69 y medio. ¿Qué dice? Porque yo no veo, 69 y medio. Atilio era 69 y medio, Atilio. Uy, te quemo, 69 y medio, 70, 70, 70 y medio, está la mejor carne de Rosario, 70 y medio, 70 y medio, gocha, y medio 79, ¿cuánto iba? 70 y medio, 71, mirá qué barato te lo estoy vendiendo, 71 y medio. Y medio 72, 72 y medio. 72 va a una, 72 va a dos, y 72 se va vendiendo, no espero nadie, 72 y medio, 73. Hubiese sido así como el broche de oro, porque entras, te saludamos los dos, 73, 73 y medio, lo compras, el broche de oro, 73 y medio. 73 y fue, y medio 74, 74 y medio. Se va, mirá cómo viene bajando, 74 se fue, 74 lo vendí, 74 se fue, 74. 74.